Recomiendo For Honor para la gente que tenga mucha paciencia. Si usas los servidores sudamericanos, yo te propongo que te pongas a buscar una partida de asalto y que intentes no tomar agua por la cantidad de tiempo que tengas que esperar a que salga una partida. Te vas a morir deshidratado, porque nadie juega asalto. El modo tributo no solamente está muerto, sino que ya empiezo a dudar que en algún momento alguien lo haya jugado. Por lo menos, en Sudamérica, For Honor es un juego que está vivo de casualidad. ¡Vamos equipo, vamos equipo! Sí, sí, puede. Ayer me tocó, o sea, era yo con 3 bots contra un brasilero con 3 bots. Pero esto es raro. Y hoy voy a hablar de su modo más popular, dominio. No se preocupen, no vamos a hablar de frame data ni de balance, porque ya veo que va a aparecer un Black Prior en los comentarios insultándome porque dije que quitarle la venganza a alguien con un botón está completamente roto, así que mejor no hablemos de eso. Voy a hablar del problema más grande que tiene este juego, y es la falta de jugadores. Yo he visto youtubers de Norteamérica que se pueden dar el lujo de jugar una partida de asalto, pero hasta ellos dicen que el juego está casi muerto. Si está muerto en Norteamérica, está muertísimo en Sudamérica, pero todavía se pueden salvar las papas, porque las partidas de dominio salen como pan caliente. Irónicamente, el modo dominio, que es el 4 contra 4, es el más tóxico, el más sucio, como quieras decirle. Pero también es el más especial. No vas a encontrar nada parecido al modo dominio de For Honor, porque este juego es como un híbrido entre un hack and slash y un juego de peleas. Pones eso en un modo de juego que se trata de capturar zonas y voilà, dominio. A la gente le encanta, y a mí también. Pero también es el modo que te hace desinstalar el juego. Yo por lo menos ya llegué a Reputación 100, así que les puedo contar mi experiencia. Cuando apenas empezás, sos demasiado inocente para dominio. Las primeras veces van a doler. Si sos de los que se frenan y reta a duelo a otra persona haciendo un emote honorable, en algún momento lo vas a tener que cambiar. Porque la gente de Reputación Alta no respeta los duelos en absoluto. Y es que en realidad tampoco tienen que hacerlo. Porque este modo está hecho para peleas grupales. Y esto lo voy a explicar porque yo cuando empecé no lo entendía. Cuando vos capturas una zona, estás ganando puntos. Cuanto más puntos tenés, más cerca de la victoria estás. Pero si un enemigo se para en la zona que vos capturaste, se neutraliza automáticamente. Lo que quiere decir que por todo el tiempo que tu enemigo esté vivo en esa zona, vos no vas a ganar ningún punto. Así que hay que eliminar al enemigo lo más rápido posible para seguir ganando puntos. Si lo que haces es quedarte mirando una pelea esperando tu turno, estás ayudando más a tu enemigo que estando en inferioridad numérica, está neutralizando la zona por sí solo. En otras palabras, si querés jugar duelos, hay un modo muy bonito que se llama duelos. Con tiempo te vas a dar cuenta que hay maneras de evitar gankeos. Y también hay momentos en que querés que te intenten gankear. El modo 4 contra 4 tiene un potencial de estrategias que el modo duelo no puede tener. Simplemente porque en el 4 contra 4 podés hacer uso del trabajo en equipo. ¡Venga, venga, venga! ¡Espera ahí! ¡Apara a mí nada más! Con experiencia te vas a dar cuenta en qué site te tenés que parar, cuándo tenés que estar en cierto site, qué personajes son buenos para ciertas zonas del mapa. Y vas a aprender a valorar la victoria del equipo por encima de tu victoria personal. Hay veces que tu equipo va a necesitar que te sacrifiques y que entretengas a los 3 animalitos que te quieren matar, porque mientras que ellos gastan su tiempo intentando atacarte, tu equipo puede tomar las otras zonas del mapa. Si ves a 3 rivales en una misma zona, ¡metete a la zona y aguantate los bifes, carajo! No importa si te morís, porque por lo menos vas a hacer tiempo y vas a neutralizar la zona. No, pero es que soy un shinobi y tengo poca vida. Bueno, entonces metete y hacé lo que mejor sepas hacer. ¡Correr! No, pero hay un Black Pryor con nivel 3. Bueno, no te metas entonces. Cuando te empezás a aprender las rotaciones del modo dominio, se vuelve un juego muchísimo más estratégico y evoluciona mucho más que el juego de dominio de niveles bajos en donde la gente simplemente corre a gankear a otros. Por cierto, aclaro que el Black Pryor no es un personaje roto, es solamente que tiene el mejor poder en este modo específico, que también es un momento específico de la partida. Venga, venga para acá que tengo el rompevenganza. Lo pongo a vallar todo. Cada personaje tiene que elegir 4 poderes para comenzar la partida de dominio. Eso también forma parte de la estrategia. Si sos un lobringer que va mucho a B, tenés que elegir las bombas, bla bla bla. Eso es estrategia pura y se puede jugar con cierto nivel de seriedad. Tampoco es todo tan injusto en dominio, hay maneras de jugarlo bien. Pero si tu equipo son una manga de consumidores de plasticola, entonces no pidas ganar porque, aunque seas Aquiles, vas a perder la partida igual. Se quiere matar este. Ni matar se puede. Ahí está. No se puede matar. Ahí va de nuevo, intento número 3. Pero voy a ir al punto. ¿Qué es lo que tienen que hacer para meter más jugadores acá? Primero que nada, nerfén al BlackBriar. No, mentira, es mentira. Pongan más contenido. Se agradece la cantidad de armaduras que le están poniendo al juego. Se agradece que se molesten en poner mapas de tributo, que es un modo que no juega nadie. Pero necesitamos nuevos mapas de dominio. Todo el tiempo lo mismo cansa mucho. Hace poco metieron un nuevo personaje de la facción Samurai y ese personaje trajo varios jugadores nuevos. Hay mucha gente que está reinstalando el juego solamente para probar el personaje nuevo. Y hay muchos otakus que se compraron el juego para jugar con el Kiyoshi. Cosa que me parece excelente. Muchas gracias, señores otakus, por darle vida a este juego. Espero que disfruten su estadía. Konnichiwa. Y esto prueba que cada vez que ponen contenido interesante, la gente descarga el juego. Siguiente punto. Pongan el juego gratis. Déjense de joder. ¿Cuánto van a tardar en hacer esa transición? Hay varios juegos que ya demostraron que pueden subsistir siendo juegos gratis. Es más, yo creo que pueden hasta multiplicar sus ventas vendiendo skins o cosas así. Cada vez que pusieron el For Honor gratis por tiempo ilimitado, revivió. ¿Por qué no hacerlo otra vez? Pongan crossplay. Supuestamente For Honor es muchísimo más popular en consola que en computadora. ¿Por qué no ponen crossplay o crossplatform? Como sea que se le diga. Hasta en Fortnite los de computadora pueden jugar con los de consola. Arreglen los problemas de conectividad. Yo no soy un técnico informático así que no sé exactamente qué pasa con esto. Pero hay veces que ni siquiera te podés conectar con amigos tuyos. Y esto es algo que no solamente pasa en el For Honor, pasa en el 1. Así que me parece que es un problema con los servidores de Ubisoft. Yo ya hice mi parte, tengo los puertos abiertos. Pero de todas formas no funciona. Dominio no tiene modo ranked, o sea, te puede tocar con cualquier tipo de rangos. Y creo que eso también asusta un poco a los jugadores nuevos. Porque yo con Reputación 100 he jugado contra gente de Reputación 2. Podés dañar psicológicamente a alguien haciendo eso. Porque se convierte en un bullying muy feo. También creo que deberían arreglar eso. Pero la verdad, no sé siquiera si existe un matchmaking de Dominio. Lo que más les puedo decir a los jugadores nuevos es que sí hay personajes que son muy fáciles de usar y son bastante accesibles. Mi mamá dice que soy super. Pero lo que más les recomendaría es que empiecen jugando duelos que les va a enseñar más los fundamentos de cada personaje. Otra ventaja es que los personajes tienen pocos movimientos si lo comparamos con un juego de peleas. Y los inputs son bastante básicos, requieren dos botones o tres como mucho. La profundidad que tiene el juego está en los mix-ups. Cuando entren al mundo de los fakes se van a dar cuenta de la cantidad de cosas que pueden hacer. Así que si tenés paciencia, jugá For Honor. Vas a reír, vas a llorar, vas a gritar, vas a desinstalar el juego en dos horas, pero no te lo vas a olvidar. Porque es una experiencia única. Te lo dice alguien que desinstaló el juego como cuatro veces y que sigue volviendo como un adicto. Este video no es una promoción pagada, es solamente que tengo ganas de jugar a salto y hace dos años que no puedo jugarlo. Gracias por escuchar. ¡Mua! ¡Mua!